16 de agosto, Nuestra Señora de Trapani. Hay varias historias sobre el origen de la advocación. Según una, el origen de la imagen se remonta al año 733 y fue una obra de escultura de la isla de Chipre. Se colocó en una iglesia de Fagamusta, donde permaneció en un centro de devoción a la Virgen durante 400 años. Alrededor de 1130, un grupo de cruzados caballeros y nobles en Chipre decidieron unirse a una orden que se estableció en Jerusalén, por lo cual se embarcaron a Jerusalén y con ellos se llevaron la imagen de la Virgen y el Niño. La imagen parece haber permanecido ahí por casi 150 años, pero tras el fracaso de la séptima cruzada, uno de los caballeros templarios navegó a Italia, llevándosela para salvarla de la profanación por los turcos. Durante la travesía, toparon con una tormenta terrible. El caballero no se desesperó y rezó con fervor a la Virgen, prometiéndole que si sobrevivían a la tormenta, iba a consagrar su imagen en la primera tierra donde pudieran desembarcar. La tormenta se calmó y finalmente la nave llegó en Trapani, Sicilia. Sicilia, la historia de la milagrosa imagen de la Virgen de Trapani se extendió rápidamente entre la gente del lugar y fue allí mismo que decidieron construir una iglesia en honor de María Santísima. El templo a nuestra Madre fue terminado alrededor del año 1332 y reconstruido hacia el año 1760. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima. Nuestra Señora de Trapani, ruega por nosotros.